Bienvenidos a un nuevo video sobre las historias de League of Legends ¿Recuerdan que a principios de año nos presentaron una cinemática hiperrealista de esas que inauguran la temporada en donde Pantheon atacaba a Leona Mientras en simultaneo Talia y Kai'Sa llegaban a un polo desierto en donde las atacaba posteriormente Rek'Sai? Pues para quienes no hayan participado de la fiesta que fue el inicio del año con dicha cinemática Pueden ir a ver la historia completa en el video que les adjunto en la parte superior derecha de su pantalla En resumen nos entregaron un par de historias prequelas en la página de universo de las cuales solo una de ellas se centraba en una residente del pueblo que visitan las aventureras shurimanas Llamado Sholan Un pequeño caserío mampostero fundado en honor a una antigua ascendida shurimana cuyo rostro se había perdido en el tiempo Y cientos de escultores habían tratado de retratar su imagen sin éxito Precisamente la llamada diosa sin rostro es quien representa aquella escultura que Rek'Sai destruye a su paso Y que al final Daliya usa como tumba para atrapar a la reina de la colmena subterránea del vacío Que termina llevando a Kaisa a Belved Todo está conectado Pues para los que pensaban que dicha historia era solo contexto de relleno Estaban muy equivocados Porque Sholan y la diosa sin rostro gloriosa ascendida shurimana ha vuelto Pero resultó ser una oscura Es decir una Darkin Pero no cualquier Darkin Específicamente la más peligrosa, poderosa y odiada por los mismos Darkin Siendo quien presuntamente crea la emumancia que actualmente pone patas arriba a Noxus Sholani es la protagonista de un evento que probablemente tú no estés disfrutando Porque no le has hecho caso al profe Halo Que como runaterrólogo profesional Te vuelve a repetir que las mejores sagas del lore ya no van a salir en League of Legends Ni en sus eventos Sino por el contrario en sus juegos complementarios Siendo el más importante de estos Legends of Runeterra Porque su formato de cartas permite a los desarrolladores crear tramas más complejas Compuestas únicamente de imágenes e historias Sin requerir modelados 3D complejos Así que en este video voy a contarte todo lo que necesitas saber Para estar actualizado de la saga que ya lleva prácticamente un mes entre nosotros Pero pocos en la comunidad de League of Legends han abordado Porque ni siquiera sabían que existía la saga Darkin Que además vendrá en 3 capítulos hasta final de este año con nueva información E inclusive es posible que se sincronice con el nuevo campeón ya revelado para el juego principal Pero antes de comenzar este video es patrocinado por Logitech Mírame esa colección que sacó Logitech este 2022 de periféricos inspirados en el juego Todo fanático de League of Legends debería tener al menos alguno Están hermosísimos El kit completo trae el Pro Wireless Mouse Los cascos Pro X El teclado Pro y un enorme mousepad con la grieta del invocador Así que si quieres más información de cómo conseguir el conjunto o los periféricos por separado Te los dejo abajo en la caja de comentarios Ahora sí teniendo mucho de lo que hablar Comencemos Muy bien, los Darkin Para entender de forma más organizada qué está pasando Puedes verte un par de videos que tengo dedicados a las historias de estos ascendidos dementes y corruptos En el costado derecho superior de tu pantalla Pero en resumen, los Darkin u Oscuros Como oficialmente los traduce Riot Fueron aquellos ascendidos que permanecieron inmortales por siglos Luego de la caída de Asir y consigo La del Imperio Shurimano y toda su gloria Razón por la que dichos dioses en medio de los mortales Sin un liderato y una mente atormentada por sus constantes batallas En contra de las incursiones del vacío Poco a poco fueron enloqueciendo al punto de estallar En un mundial conflicto bélico conocido como la Gran Guerra Darkin En donde estos seres usaron a los humanos como mascotas para enfrentarse entre ellos mismos La nueva saga Darkin de Legends of Runeterra Nos trae varias revelaciones sobre esta época del pasado Pero además nos presenta un nuevo ataque orquestado por Sholani La diosa sin rostro Quien, como buena Darkin Parecía encontrarse atrapada en unas curiosas cuchillas Con forma de media luna Atadas a cadenas ocultas en un nuevo templo Uyu en el Valle de Niebla Bruma en Honia Pero antes de continuar con este prólogo del evento Quiero aprovechar esta oportunidad para introducirlos a nivel general Un resumen completo de la historia de Darkin hasta el momento Gracias a la nueva información que nos revela Legends of Runeterra Los Ascendidos eran semidiosas inmortales Con formas o antropomórficas Originalmente creados gracias a la mezcla de magia celestial y elemental Que los avatares de Targon les enseñaron a los shurimanos Para que humanos normales pudieran adquirir la fuerza y el poder suficiente Para enfrentar los futuros ataques del vacío Que cada vez se arrebetían con más fuerza Estamos hablando de 6.000 años en el pasado Desde el presente de las historias del juego Toma cualquier cosa de referencia 6.000 años desde Arkane O desde la invasión de Honia O desde la cinemática de Awakened Lo que prefieras Este hecho simbólicamente representado en la construcción del disco solar Insignia de la capital shurimana Y catalizador mágico del poder solar Que ascendería a estos dioses como animales guerreros Fue la que le dio a Shurima un reinado de aproximadamente 3.500 años de gloria Lo que terminó con la traición de Sera Su ascensión y aprensión hasta nuestros días Esta época fue importante Porque varios acontecimientos llevaron a que le sucediera La era conocida como la Gran Guerra Darkin O las Guerras de los Oscuros Un periodo histórico repleto de secretos y conflictos olvidados hace casi medio milenio Uno de los eventos y principales precipitantes que debemos conocer Para entender las Guerras Darkin Ocurrió varios siglos antes de la muerte de Azir Una historia que Riot se ha guardado para un buen momento Y lastimosamente no es este Porque solo conocemos por referencias de otras historias y biografías de campeones La caída de Setaka Setaka para quienes no la conozcan fue prácticamente la primera y más poderosa ascendida del Imperio Shuriman Una monarca hija del pueblo de Sureta Conocida por ser la líder de todos los futuros dioses que el disco solar crearía Nasus el erudito dios Shakal cuenta que su nobleza, poder y gloria era incomparable a cualquier otro de sus hermanos El problema llegó luego del intento de independencia de Ikatia Que terminó en la tragedia que abrió el mayor portal del vacío de la historia Siendo que en teoría los ascendidos eran ahora dioses guerreros inmortales Setaka, la mejor de todos, cayó en batalla frente al vacío No sabemos si fue una bestia específica o una colmena lo suficientemente grande como para someterla Porque carecemos de información Pero la muerte de la portadora de la Chalikar El arma que hoy en día usa su descendiente La cazarrecompensa Sivir no solo fue un golpe anímico para las fuerzas shurimanas Sino el inicio en su descenso a la locura por parte de estos semidioses ascendidos Las guerras contra el vacío empezaron a llenar de estrés postraumático Las mentes aún mortales de los ascendidos que quedaron Y la muerte de Asir, que al mismo tiempo quitó del camino a los hermanos Renekton y Nasus Cortesía de Serat, fue la gota que colmó el vaso de unos seres que ya no soportaban vivir con cuerpos Que claramente carecían de propósito Y así, los diferentes ascendidos viajaron por todo el mundo conquistando territorios en su nombre Y posteriormente batallando entre ellos mismos por la supremacía Usando a los humanos como esclavos y carne de cañón en sus incoherentes y sádicos conflictos Estas guerras duraron siglos en las que los humanos apodaron a estos dioses shurimanos como los oscuros Un apodo que representa su maldad y tiranía Y que terminaría con una trampa orquestada por el anterior aspecto del crepúsculo Maisha Quien usó un Darkin Pantera llamado Zadanari para engañar a decenas de sus hermanos En un rito lunar que usó la chalicard de Setaka como un disco lunar inverso al proceso mágico Que los había ascendido en un principio exterminándolos con su luz en una historia llamada el crepúsculo de los dioses Posteriormente a esto, parece que fue utilizada magia de sangre para encerrar a los oscuros restantes en sus propias armas Y esconderlas por todo el mundo para evitar que algún mortal los liberase En el antiguo canon eran solamente 5 Ahora veremos que no es así Y por la historia de Vladimir, aristócrata camaborano, miembro de la Rosa Negra de Noxus y líder del culto conocido como el Círculo Carmesí Sabemos que dicha magia de sangre fue una creación propia de estos seres para dominar a los mortales y atacarse entre ellos mismos Pero no sabíamos hasta ahora el papel que había jugado la emomancia al momento en que estos monstruos fueron encarcelados Hasta la fecha, en League of Legends conocíamos a 3 Darkies Inicialmente a Atrox, el más poderoso de estos Un guerrero originalmente atrapado en una espada aparentemente escondida en Freljord Cuyo portador ya parece haber perdido todo rastro de su propia humanidad Cosa que extenderemos más adelante Rast, atrapado en una guadaña oculta en el bastión inmortal en Noxus Pero robada por el culto Yanlei de los aconditos de las sombras Específicamente el aprendiz favorito de su líder Sheda Kain Quien ahora sabemos ha sufrido varios rituales sombríos Para lograr someter la dualidad provocada por la influencia del Darkin Que lucha por tomar el control de su cuerpo y cada vez avanza más Y por último Varus Atrapado en un arco escondido en el fondo del templo de Falas en Jonia Liberado por dos guerreros amantes durante la invasión de Noxus en completo control de su cuerpo Y estos tres eran la insignia de esta raza caída para los jugadores de League of Legends Lo poco que sabíamos de ellos, además de que eran ascendidos dementes Era que tenían un especial recelo por los dioses o aspectos de Targon Siendo los culpables de su desdicha al haberles enseñado el ritual de la ascensión Y por consiguiente obligarlos a vivir una eternidad de tortura Ahora además encarcelada en objetos inanimados presuntamente por culpa del aspecto del crepúsculo Actualmente usando a Zoe como su avatar Las últimas noticias que teníamos de Atrox luego de su liberación y presunto enfrentamiento con Trindamen Quien parece haberle dado sus poderes de temporal invulnerabilidad Fue su enfrentamiento y posterior asesinato del avatar y aspecto de la guerra Pantheon Dejándole a Atreus la cicatriz del pecho con su espada que podemos ver luego de su voluntaria resurrección Varus tiene un cómic en el que obliga a sus conciencias presas a ir en busca de su hermana Shurima Una Darkin que hasta el día de hoy es un misterio, pero puede que sea Xolani Y por último tenemos a Kane El único humano en control parcial de un Darkin Quien orquesta un ataque en nombre de los Yanleid a la nueva Academia Uyuu del Maestro Yi En las ruinas de Niebla Lumbra Esas que en universo siempre han referenciado la guerra de los titanes en las tierras prístinas El evento más antiguo de la historia conocida registrado en la línea de tiempo encargada por Jericho Swain Resulta que en dicho lugar sagrado para los forjadores de armas de Doran Y en donde entrenaban los nuevos discípulos de Yi Estaban escondidas las cartas sangrientas de Xolani Donde esta se encontraba atrapada Pero durante el ataque de Kane Rust amenazó con liberarse En una visión de la mejor aprendiz Wuju de Yi Llamada Jun, la prodigio Dicha aprendiz al ver que los acolitos de las sombras Iban a someter a sus compañeros E inclusive a su maestro Decide escuchar la voz de Xolani Que desde hacía un tiempo la llevaba tentando Para que la liberase Y efectivamente así fue Xolani tomó el cuerpo de Jun Razón por la que reencarna en ella Con varios ojos como las gafas Wuju de diseño de Doran Que usaba Jun Cuando usó las cartas sangrientas Y su regreso retumbó en varias armas Darkin alrededor del planeta Es así como varios oscuros que odian a Xolani Se liberaron para vengarse por lo que les hizo Entre los oscuros que llegaron con Xolani En esta primera parte del evento están Horaci Una oscura alada atrapada en un imán oculto en Targon Naganeca Una antigua guerrera shurimana cuadrúpeda Atrapada en una baliza en territorio noxiano Tahrosh Un centauro atrapado en una alabarda Oculta por muchos siglos en las Islas de las Sombras Y desde los diferentes rincones del mundo Los Darkin están despertando como ellos Y poseyendo mortales con su magia sangrienta Para retomar la guerra en contra de Xolani La pregunta que viene ahora es ¿Qué les hizo Xolani para que sus propios hermanos la odien? Pues resulta que Xolani es prácticamente la creadora de la mumancia Como la conocemos actualmente en Runaterra Originalmente era una ascendida con poderes curativos y médicos Pero cuando enloqueció durante las guerras Darkin Usó su poder sobre la sangre para desfigurar y someter a sus hermanos rivales Atrox el oscuro más poderoso y al parecer el líder de entre ellos Decidió venirse en su contra con su ejército Y la resistencia a Darkin que le siguieron El problema parece radicar en que la magia que atrapó tanto a Xolani en las cartas sangrientas Como a Atrox en la espada Parece ser la misma en mumancia que esta Darkin ejerció sobre ellos mismos Hay una pregunta que muchos se hacen hasta la fecha Y es ¿Por qué estos Darkin no se ven como los ascendidos shurimanos originales? En cuerpos sobre humanos o mórficos Y la respuesta precisamente es la de mumancia Esta práctica que popularizó el círculo carmesí de Noxus y Ladyfaris Noradi Alias la dama sangrienta líder de la legión gris Que son los zombies resucitados del ejército trifariano y sus enemigos caídos en combate Pues esto no sería solo capaz de hacer que un noble como Vladimir Siga viéndose joven después de 12 siglos Sino que tiene la capacidad de manipular la carne de los seres vivos a su merced Destruyendo su forma original y convirtiéndose en algo diferente Obviamente gracias a su naturaleza grotesca no es un proceso muy estético Y por eso los Darkin que conocemos Que no fueron destruidos por la luz lunar de la chalicarde setaca en el crepúsculo de los dioses Sino que sobrevivieron a esa masacre Y fueron encarcelados en armas de color negro con rojo Se ven como demonios sin piel y en carne vivida Por esto la diosa sin rostro que ahora sabemos Había sido borrada en los libros de historia por sus propios hermanos Siendo la que al final le dio al enemigo el método para encarcelarlos Se convirtió en la Darkin más aborrecida de todos los tiempos Cabe aclarar que a pesar de que Xolani crea la emomancia Su práctica es un común denominador en los oscuros Porque el propio Aatrox, su más grande némesis Lleva mucho tiempo en Runaterra aumentando su tamaño físico Drenando la sangre de los guerreros que vencen su paso por Runaterra Con su espada de momántica Y así seguir usando la carne de sus víctimas para alcanzar una escala monumental La apariencia original que pudieran tener estos seres Y que se esboza en los cuernos de Raz, las alas de Horaci El pico de Taganeca, los cascos de Tarrosh o las mismas alas de Aatrox No son más que el intento retorcido de convertir carne humana En lo que alguna vez fueron estos seres antes de que los siglos La guerra, la locura y la magia Los desfiguraran al punto de solo ser inmortales belicistas Repletos de odio y consciente destrucción Ah, y casi lo olvido Este video va a ser más largo de lo que creía Les conté que durante este ataque volvieron a controlar a Panteón Y no solo a él, a todos los aspectos de Targon Sholani, al saber que sus hermanos reúnen filas en su contra porque la odian Y al no tener ascendidos, es decir, dioses inmortales en cuerpos humanos Que pueda controlar con su emomancia Decidió atacar a los avatares de los aspectos de Targon Así como lo oyen en este momento en la historia del juego Y pongan atención porque esto es canon Leona, Diana, Dari, Soy y de nuevo Atreus Fueron maldecidos con la poderosa emomancia de Sholani Imagino para que la defiendan de sus hermanos que ya emprendieron viaje Para revivir las llamadas guerras Darkin Que no eran más que las peleas entre los Darkin mismos Eso sí, parece que el impacto del regreso de esa diosa es enorme Porque mientras las historias de Diana y Leona nos presentan como estas campeonas Fueron sucumbiendo al sangriento poder de Sholani Atacando a sus compatriotas y aliados Lunari y Solari por igual Lavándoles la cabeza de forma que ahora creen que no son dignos de la luz de sus aspectos Tarik parece estar atrapado en su propio cuerpo Similar a lo que ocurre con los conios en el cuerpo de Varus Y el mismo Tarik llora a través de su cuerpo corrupto por la impotencia de no poder contrarrestar su transmutación Y por ende el fracaso de su misión de proteger la vida Panteón ya es prácticamente un meme pero lo que yo creo personalmente es que esto le seguirá pasando a Atreus Al ser el avatar y la reencarnación misma de la guerra Siendo un concepto que muere en tiempos de paz y renacen los conflictos Es muy probable que cada gran guerra como la ruina y ahora los Darkin controlen a dicho aspecto Haciéndolo susceptible al derramamiento de sangre que esta provoca Es decir a Panteón el aspecto lo deben alimentar estos sucesos a pesar de que supuestamente esté muerto Porque a diferencia del sol y la luna que son astros El guerrero o aspecto de la guerra es mucho más abstracto Y es por eso que Atreus odia a los dioses y lo que les hacen a los mortales En cuanto a Zoe su transformación es la más bestial de todas Y esto puede deberse al especial recelo que le tienen los Darkin a este aspecto Siendo el que prácticamente terminó con su reinado Y existe ahora la posibilidad de que Atreus tenga el placer de enfrentarse en persona Al aspecto que más odia, al del crepúsculo Varus es un limbo porque no sabemos si aquella hermana que buscaba en su cómic Era precisamente Xolani Y cabe aclarar que de entre todos los Darkin Varus parece el menos afectado físicamente por la desfiguración de la emomancia Poniendo en duda si alguna vez estuvo en el bando de Atreus como Raz Sino que por el contrario fue un seguidor de Xolani Y por eso se ve más como Vladimir y menos como Tarrosh ¿Llegará Kelly Morgana a sucumbir ante Xolani? ¿O este será el regreso triunfal de las hijas de Killam? El aspecto de la justicia Pues muchas cosas apuntan a que estas gemelas pueden ser la clave para el desenlace de la guerra por venir Quedan dos partes de esta historia y un nuevo campeón del League of Legends Así que el mismo año que tuvimos más del vacío Ahora tenemos más oscuros Que como lo verán en el próximo video tiene mucha relación Espero que te haya gustado este video Y si es así regálame un like Bienvenidos a la más prestigiosa Academia de Renaterrología aquí en Youtube Enciende esa campanita para que no te pierdas un nuevo video de la historia del League of Legends El profe Halo se despide gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!